El partido entre Femenino de Cutralcó y Las Gladiadoras. Un partido que está empezando a llover en esta jornada de sábado. El torneo de fútbol femenino que organiza la Dirección de Deportes de la ciudad de Plaza Wincul. La salida para Femenino Cutralcó desde el arco. Gladiadoras B con la camiseta blanca y negra. Sábado muy helado, con temperaturas, con sensación térmica bajo cero en la comarca Petrolero. Pero el entusiasmo por el fútbol no decrece. Las chicas quisieron jugar igual, quieren jugar igual y se disputa la jornada. En este caso en Cancha de Césped Sintético, en el Complejo Deportivo Super 8. La salida para Femenino Cutralcó, la pelota que queda favorable para las chicas. Las chicas del Femenino, el enganche y el remate ya estaba tapada. Ahora viene el contraataque. Finalmente se produjo el despeje y pasó el peligro. Ahora ataca Femenino Cutralcó. La salida desde el lateral, el despeje y largo. Ganó en defensa la jugadora de Femenino, la pelota transitando por la media cancha. El enganche de la jugadora de gladiadoras, el remate se va apenas arriba.